Cámara Gracias por el mate Por la música cuando quiera Está dormida La cámara hoy no vino No vino la cámara Ya le va a agarrar ritmo Le falta hacer ritmo Estoy en mi momento de la noche El momento ese que tiene que tener todos ¿verdad? Momento que Te voy a regalar un momento Bueno, hace lo que tú quieras ¿Qué te gusta hacer? Y a mi mujer me va a decir Me gusta cocinar un pan Bueno, cocina un pan Yo no te rompo los huevos Tú cocinás un pan Y yo te cebo mate La palmita del Deni por favor Con música épica por favor Queda maravilloso o no queda maravilloso Muchachos Que ustedes tengan su momento Que el Deni tenga su momento Y mi mujer tenga su momento Todos contentos Ella cocina el pan Y yo le cebo mate Yo subo un videito Y ella me cebo mate Hacemos un truete Como los de antes Yo te doy un kilo de carne Y tú me das un kilo de verdura Porque ahora estamos allí Yo te doy un kilo de carne Tú me das un kilo de verdura Porque no hay laburo muchachos Estamos en Maldonado Y no hay laburo La gente no tiene trabajo Está todo el mundo desocupado Se pelean en las redes sociales Hablan... Miren el whatsapp así Muchachos Che, ¿alguien tiene trabajo? Mando por facebook Che Burice, mirá que hago una estufa maravillosa La estufa maravillosa No te llaman ni el puto loro muchachos Muchachos No lo llama nadie Ojo con lo que hacen Porque están haciendo cualquier cagada Volvemos, volvemos Siempre volvemos a los inicios Eso Yo te doy Tú me das Yo te doy Tú me das Tira la caña Recoge y pesca Me pesca porque hay que comer Tenemos que comer pescado Tenemos que comer Hay que juntar hongos Y tenemos que ir a buscar hongos Y son las cosas que nos enseñaron los de antes ¿Verdad? Yo lo estoy viviendo Nadie me lo contó No me lo contaron Yo lo estoy viviendo Tiro la caña Recojo Y a ver si pica el muchacho ¿Cuántos centros voy tirando? La gente no tiene trabajo Están desocupados O no quiere laburar nadie Vamos a la realidad A ver que viste Que todo el mundo quiere laburar en la fase La comodita ¿Eh? Estamos acá Llega poco A la comodita Llega poco muchachos Porque hoy todo el mundo quiere ser youtuber Pero en youtube llega dos trenes más No llega más nada